¿Abriste la puerta para nuestro gran talento? Y no lo he cerrado todavía. Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Abriste la puerta? ¿Cómo te hace sentir que tú fuiste el primero, o sea, el Jackie Robinson para nuestra patria? Bueno, fue una casualidad, fue una casualidad que eso haya sucedido, pero realmente me siento orgulloso de que esa cantidad de peloteros haya seguido mi paso en busca de su libertad. ¿Y qué te hizo tomar esa decisión? Sí, principalmente la situación en Cuba, la situación económica, la situación política, el desacuerdo que yo siempre tuve con el gobierno. Eso simplemente siempre ha sido así desde el primer día que yo dije. Gracias, René.